Emprendedores que buscan generar economía, oportunidades laborales y ser fuentes de desarrollo para Guatemala. Hoy conoceremos el proyecto de Amabel Gómez, quien con una experiencia en la fotografía de 7 años decidió arriesgarse e instalar un set navideño para realizar sesiones fotográficas y de video representativas de la época, en donde se disfruta la familia, la amistad, el amor y la felicidad. Su talento con la cámara, su estilo y su perfección para retratar el momento la han vuelto popular para que las personas decidan afianzarse de sus servicios. Han venido muchas familias que me dicen, mire yo no tengo una foto de mi familia completa, entonces creo que esa es una de las razones por las que muchas de las familias este año se han venido a tomar fotos. Su emprendimiento lo inició a través de las redes sociales y de esta forma es como puede ser contactada. En redes sociales me pueden ubicar como Amabel Gómez Photography, la cita se hace por medio de un link donde ustedes llenan un formulario para poder apartar la fecha y horario en que ustedes quieren venirse a tomar las fotos, tenemos tres paquetes que ustedes los pueden ver justo en el link. Amabel planteó todos los escenarios de riesgo, es por ello que las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 están presentes. Dentro del emprendimiento que tengo de fotografía, una de las razones que yo siempre digo es que dentro de los proyectos y los emprendimientos uno se tiene que enamorar, porque cuando uno está enamorado lo que hace es cuidar, querer ver a la persona, entonces yo lo asimilo mucho a eso. Amabel Gómez, enamorada de la fotografía, ha cautivado con su trabajo a quienes la han buscado para retratar un momento mágico. Desde el Ministerio de Economía se impulsan diversos proyectos enfocados hacia los guatemaltecos emprendedores para que puedan ser asesorados y proyectados con su idea. Queremos conocer tu emprendimiento y destacarlo, escríbenos al correo web ltorres.gov.gt Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.